hay gente que dice que hay que ayudar a los pobres y que se preocupa por los pobres y en el mundo en que vivimos hay un mal llamado socialismo que es socialismo porque dice que hay que ayudar a los pobres voy a tratar de aclarar esto para que el pueblo no se deje engañar por eso fariseo hipócrita raza de víbora sepulcro blanqueado mentirosos para que el pueblo no le crea a esos farsantes para que no le crea a esos comunistas socialistas que vienen a destruir al pueblo en nombre de los pobres socialismo comunista no toquen nada de lo suyo vaya aquí está leal tonto vaya aquí está leal rico vaya aquí está leal trabajador vaya aquí telea que sea roberta todo mundo en el nombre de los pobres le da a los pobres una amiga y el resto se lo mete en el bolsillo por eso explotan por eso engañan primero engañan porque meten a los pobres segundo explotan porque roban y tercero a los pobres no le dan nada le dan mi caja a un grupito aquella gente que se preocupa de los pobres pero no hace nada por los pobres con la plata de él si no busca la plata de los demás pobres como lo llaman la biblia san juan capítulo 12 versículo 4 hoy hay una mentalidad que está destruyendo los países el socialismo comunista que va en contra del evangelio ellos dicen ser socialistas a ver judas iscariote saben quién es judas iscariote verdad bueno judas iscariote el discípulo que iba a entregar a jesús el vagabundo ese que entregó a jesús ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres si quieren lo lee desde el uno para que para que entiendan de qué está hablando desde el uno para que entiendan de qué está hablando seis días antes de la pascua fue jesús a betania donde estaba lázaro aquí jesús había resucitado de entre los muertos allí lo invitaron a una cena marta servía y lázaro estaba entre los invitados maría pues tomó una libra de un perfume muy caro observen algo maría agarró un perfume de ella no se lo robó a nadie era de su pertenencia era muy caro pero lo había comprado con la plata de ella no se lo había robado a nadie siga hecho de nardo puro le ungió los pies a jesús y luego se lo secó con sus cabellos y luego se lo secó con los cabellos ahora pongan cuidado los fariseos los judas que hay en el mundo que son socialistas que se preocupan por los pobres dale judas iscariote el discípulo que iba a entregar a jesús dijo ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres ven ven que los fariseos ven que los judas traidores ponen la mirada en los pobres sí pero judas no dice voy a sacar de mi plata para darle a los pobres voy a vender lo que yo tengo para darle a los pobres no judas miró lo que tenía maría un perfume de nardo lo evaluó en 300 monedas de plata y dijo ahí se hubiese vendido eso y se le da a los pobres y cualquier persona podría creer que judas amaba a los pobres como los socialistas comunistas que hablan de los pobres y cualquier persona le cree que ama a los pobres pero jesucristo le quita la máscara como yo lo estoy haciendo hoy con los socialistas comunistas pongan cuidado en realidad no le importaban los pobres pongan la lupa repítalo en realidad no le importaban los pobres a los socialistas comunistas en la realidad no le importan los pobres entonces porque hablan de los pobres para en la oreja sino que era un ladrón porque son ladrones explotadores que andan robando a los demás en el nombre de los pobres y eso no es correcto el socialista comunista que es como judas dice eso debería ser para los pobres porque no es de él porque es del otro eso debería venderse y de una vez estaba a ver cuánto hago cuánto hago como es un ladrón cuánto hago con lo que el otro tiene ya dejemos de creerle a los hombres que vienen engañando y que en el mundo entero cualquier persona que conozca la historia y cualquier persona que mire la realidad que no se caiga mentira sabe que lo que estoy diciendo es verdad que los comunistas socialistas comunistas jamás han sacado un pueblo adelante jamás se han preocupado por los pobres cada día más pobres y no miren a venezuela cada día más pobre más pobres y ellos cada día más rico un grupito rico y los demás que se mueran y quieren los otros países ayudar con comida y medicina y dicen que no porque ellos están bien qué desgracia hoy ustedes me perdonan pero yo soy sacerdote del dios altísimo y tengo que en el nombre de dios salir y ser dos de lo que no tienen voz y tengo que profetizar diciendo la palabra de dios tal y como es yo ya sé que alguno de ustedes puede estar molesto incluso lo que me siguen por internet y si llega a ver un socialista comunista que me está escuchando dirá ese cura merece quitarle la vida sí y de mi lado se irá herido pero no engañado y yo me ha mandado como sacerdote del dios altísimo abrirle los ojos y ojalá que esta palabra de dios hoy nos ayude a nosotros a vivir el evangelio a plenitud vamos no engañado no engañado no engañado no engañado Gracias por ver el video.